Hola, hola mis queridos contardulios y contardulias, ¿cómo nos trata la vida? Espero que los esté tratando súper bien y si no los está tratando bien, he venido para que los trate mucho mejor. El día de hoy vamos a ver pruebas de pago de Verbet pagando directamente a Neki. Recuerden que ustedes pueden depositar también por Neki y ahorita hay unos descuentos y bonos increíbles si te registras y haces tu primer depósito. Eso lo podemos observar directamente acá en nuestra cuenta. Daremos aquí en depósito y vean, podemos realizar depósitos desde 20 mil con un extra de 10 mil, 30 con un extra de 21 mil, pero si ya invertimos de 50 en adelante, vamos a obtener el extra del doble. Es decir, que nos darán 50 mil más a nuestra inversión. Increíble, ¿no? Algo muy bueno y es una plataforma que hasta el momento ha generado mucha revolución, donde que todo el mundo la usa y vamos a ver directamente, es un retiro, si este nos llega. Ustedes también recuerden que pueden unirse e invitar también a sus amigos y de esta forma generar muy buenos ingresos. Una aplicación en la que podemos ganar fácil y sencillo con la aplicación más escuchada, vista del momento, que es tendencia por todas partes, como ustedes se pueden dar cuenta, donde aquí realizamos el proceso, elegimos qué mínimo o qué máximo queremos, damos allí y comenzamos a buscar directamente diamantes, que no nos vayan a salir las minas y así de sencillo ganamos. Es muy fácil, en verdad que aquí desde mil pesos podemos hacerlo. El registro también, el link se los voy a dejar en la descripción del video para que se unan. El link va a quedar acá en la descripción de este video para que se unan. Ustedes también se registren y comiencen a probar la aplicación. Como les mostré, los depósitos son de mínimos muy cortos, así es que ustedes también pueden unirse con facilidad. Bueno, ya sabiendo esto, aquí está la opción de retiro. Miren, lo tengo en pesos colombianos y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo haces el retiro directamente? Vamos aquí a la opción donde dice retiro. Esto directamente en la página y en el perfil. Pincha en el perfil suyo en este caso y acá nos aparece el balance directo que tenemos. En este caso 86,340. Lo que vamos a hacer es realizar este proceso de retiro y ver si nos llega rápidamente a nuestra cuenta de Neki. Ustedes ponen su cuenta de Neki y allá fácil y sencillo les va a llegar. Entonces, 86,340. Aquí me dice que el retiro va a llegar en 82,000. Acá nos da unas breves noticias. Vamos a traducirlo a ver qué nos dice a español. Vamos a ver si lo traduce, si no lo traduce. Sí, debido a problemas bancarios puede tardar mucho en llegar a la cuenta. Si la información de la tarjeta bancaria es correcta, los fondos ingresarán a su tarjeta bancaria dentro de 10 minutos a 24 horas. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la cuenta de Telegram de servicio al cliente. Aquí haremos qué fue entendido. Ya ustedes pueden ir a verificar. Le voy en retirar y ya me aparece en cero. Donde verifico cómo va el retiro y en qué estado está. Daremos en registros. Daremos aquí en la opción de retiro. Y verificaremos cómo está este. Dice que el estado está nuevo. Debe llegar a 82,000 pesos. Y de esta forma ustedes deben verificar de que les funcione y les llegue. Vamos a esperar de que esto diga así como el que dice abajo pagado. Y podamos indicar que la plataforma sigue pagando y ustedes se puedan unir fácil y sencillo. Vean, este proceso se realiza. El día 18 de enero del 2024, 11 y 34. Vamos a esperar qué tan rápido llega el retiro. Y poderles indicar en cuánto llega más o menos. Mis queridos contartulios, ya nos llegó el pago. Miren, aquí ya nos dice pagado. Eso se realizó directamente el día de hoy. Se demoró 11 y 34 y son las 7 de la noche. Aproximadamente unas 7 u 8 horas. A ustedes les puede llegar rápido en 10 minutos. A veces se demora una hora o a veces hasta las 24 horas. Aquí aparece nuevo, después pendiente y después dice así. Pay. Pagado. ¿Listo? Estuve realizando otras inversiones acá. Ay, miren. Ya tengo este saldito. Y pienso también retirarlo. ¿Qué debo hacer? Lo mismo. Coloco el monto. 173 mil. Esto lo hice ahí poco a poco con el juego. Y fui ganando hasta que llegué a este valor. Y dije, ya no voy a jugar más. Porque hay capas de que se pierda. Entonces, aquí doy retirar. Ah, bueno. Este me dice que aún no puedo retirar. Me toca ya el día de mañana. Pero así ustedes pueden ganar con esta increíble aplicación. Fácil, rápido y sencillo. ¿Por qué no me deja hacer el segundo retiro? Porque, pues, es un retiro por día. Entonces, por ese motivo no podemos realizarlo. Aquí podemos seguir, como se dan cuenta, para generar más. Nos vemos en un próximo video. Por favor, déjenme en los comentarios qué opinan. Si ya la están usando. Si aún no la usan. Pues, regístrense con el link que les voy a dejar en la descripción. Quería que esto funcionara. Y quería mostrarles el video hasta que llegara el pago. Y llegó el pago. No se demoró tanto. Y de esta forma podemos comprobar de que funciona esta aplicación. Y que nos sigue pagando por Neki. Recuerden que aquí pueden depositar tanto por Neki. Y retirar también por Neki. Muy fácil y sencillo. De esta forma ustedes la utilizan. Ustedes pueden también referir a más personas para que se unan. Y también aprovechen los bonos y todos estos exclusivos extras que están dando por su primer depósito. Así es que sean bienvenidos a nuestro canal del Contratulio. No se les olvide suscribirse. Activar campanita. Y también dejar los comentarios qué opinan. Invitadísimos también a que se unan a nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, que quedarán en la descripción del video. Allí estaremos pasando las mejores información y actualización de las páginas que en el momento están pagando. Por allí tengo en mi canal de Telegram una aplicación que ha salido gratuita. También para que podamos generar ingresos a través de ella. Así es que invitadísimos a que vayan y miren. Si tienen alguna duda, pregunta, dejen acá en los comentarios. Espero en verdad les haya ayudado muchísimo y esta información sea valiosa para ustedes. Y a ganar, porque con esta aplicación sí que le podemos sacar provecho para ganar dinero por Nike. Recuerden, hay que saber manejarla con mucha precaución. Porque así como podemos ganar, también se puede perder. Así es que espero en verdad la puedan aprovechar, sacar el jugo lo máximo posible y que sean solo ganancias. Nos vemos en un próximo video. Éxitos y condenados al éxito todos.